Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de cómo derrotar a Centurion de Plata o Silver Centurion, porque así se dice en inglés, de la manera más fácil con cualquier personaje. Salió una nueva actualización, una nueva misión mensual y con ella salieron dos nuevos personajes. En este video vamos a hablar de Silver Centurion y cómo derrotarlo con cualquier personaje, así es, se puede derrotar con cualquier personaje en la dificultad, nobleza e irreclamable. En este video voy a hablar de los nodos que afectan esta pelea, qué personaje les recomiendo y finalmente, cómo derrotarlo con cualquier personaje. Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar hablando de los nodos de esta pelea. Los dos nodos que realmente nos van a importar es Chispa Rápida y Defensa Estática. Con Chispa Rápida, básicamente, si tú no das un golpe en 6 segundos al defensor, en este caso Silver Centurion, entonces recibirás una desventaja de incineración durante 6 segundos. Ahora, quizás la incineración no es tan alta o no hace tanto daño como uno pensaría, pero no es eso lo que nos preocupa. No es el daño que nos haga la incineración, sino es cómo se relaciona la incineración con las habilidades de Silver Centurion. Además, el otro nodo, el nodo de Defensa Estática, básicamente nos dice que cada vez que golpemos a Silver Centurion, existirá un 15% de probabilidad de que se nos inflinja un alto voltaje. Y de la misma forma, este alto voltaje no hace tanto daño como nosotros pensemos, pero lo que nos importa de este alto voltaje también tiene que ver con las habilidades de Silver Centurion. Así que estos son los nodos que nos importan, realmente no hay nada más aparte de estos dos. Así que vamos a hablar un poco de las habilidades de Silver Centurion. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Porque básicamente, si Silver Centurion le pone alto voltaje al oponente y después le pone una incineración, entonces esas dos desventajas se van a convertir en una plasma. La plasma es un tipo de desventaja que hace más daño que la incineración o el alto voltaje que nos puedan poner en esa pelea. Entonces, si tú tienes una incineración, procura que no te ponga un alto voltaje, o si tienes un alto voltaje, procura que no te ponga una incineración. Y como podemos ver, los dos nodos que están aquí te dan más probabilidad de que te puedan poner ambas desventajas. Una por no golpear al defensor y otra por golpear al defensor. Entonces, pues bueno, ahora sí que la tienes que llevar con cuidado. En mi opinión, creo que es más fácil evitar que te pongan una incineración y más conveniente, porque una de las habilidades de Silver Centurion es que cada vez que te dé un golpe crítico, te va a poner un alto voltaje. Entonces, creo que es más recomendable enfocarse en que no te ponga la incineración y que no te importe mucho si te pone alto voltaje. Yo creo que eso daría igual. Pero bueno, ¿qué personaje les puedo recomendar aquí? Pues bueno, por un lado les puedo recomendar personajes que sean inmune a una de las dos desventajas. De esta forma, evitamos que nos ponga plasma con las dos desventajas. De todas formas, nos puede poner la plasma de otra habilidad con el especial 2, pero ahorita llegamos a eso. Entonces, les recomiendo a personajes que sean o inmunes a alto voltaje o inmunes a incineración. No por el daño que les pueda hacer, sino por la habilidad de plasma. No queremos la plasma, eso sí nos da miedo para que vean. Pero fuera de eso, no hay mucho más que decir. Les puedo recomendar a personajes que hagan mucho daño, pero pues bueno, creo que todos intentamos llevar personajes que hagan mucho daño. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo derrotarlo con cualquier personaje? Este defensor sí se puede derrotar con cualquier personaje. Procuren no llevar mutantes, pero no hay mucha bronca si llevan mutantes. Pues bueno, para derrotar a este personaje, a este defensor, el Cyber Centurion, cual cualquier personaje, no debes de hacer mucho. Tú juega de manera normal y vas a estar bien. Ahora, lo que deben de hacer es intentar llevarlo al Especial 1 y esperarse hasta que lance el Especial 1. Ahora, ¿por qué nos esperamos a que lance el Especial 1? Porque, pues bueno, si llega a lanzar el Especial 2, nos va a dejar una desventaja de plasma. Y como les dije, lo que nosotros no queremos solamente es la plasma. Entonces, eviten el Especial 2 y el Especial 3. Probablemente el Especial 2 sea más fácil de esquivar, pero si no lo esquivas bien, te van a dar esa plasma y nosotros no queremos esa plasma. Entonces, lo que les recomiendo es que lo lleven al Especial 1. Pero, ojo, llévenlo al Especial 1, pero no lo esquiven. Bloqueen el Especial 1. Y no se preocupen porque el daño a través del bloqueo no es demasiado. Bueno, sí llevan personajes de 5 estrellas, ¿verdad? Pero yo creo que para nobleza, normalmente la gente lleva personajes de 5 estrellas. El punto es que no intenten esquivarlo porque es un poquito complicado esquivar al Especial 1. Y si no lo esquivan bien y aparte les hace un crítico, entonces les va a poner una desventaja de alto voltaje. Y si no llevan a alguien que es inmune a alto voltaje o incineración, pues bueno, con los nodos les puede poner la plasma y ahí va a valer gorro todo. Entonces, les repito, jueguen de manera normal. Eviten llevarlo al Especial 2, obviamente tampoco al Especial 3. Llévenlo al Especial 1 y bloqueen el Especial 1. No les va a hacer mucho daño a través del bloqueo, es lo que les recomiendo. Y créanme, ya con eso la van a armar y no van a tener ninguna bronca. Incluso hasta con un Natman se lo pueden pasar y no va a pasar nada. Personajes que pueden ser muy útiles son aquellos que ponen Demolición, ya que de esta forma le quitamos la robustez que tiene Centurion de Plata o Silver Centurion, como ustedes le digan. Y de esta forma pues haremos más daño, ya que la robustez, pues bueno, evitan que reciba mucho daño y pues una vez que lo quitan, pues bueno. Podrían llevar a unos Místicos para anular la ventaja de robustez, pero también hay un nodo en esta pelea que cada vez que anulan una mejora, el próximo intento de anular se va a reducir la precisión y va a haber menos probabilidad de que anulen sus mejoras. Entonces, por esto, llevan a personajes que puedan hacer Demolición. Creo que también es una muy buena idea. Y de esta forma va a recibir más daño el Centurion de Plata. No les recomiendo a Quake ni a aquellos que dependan de las probabilidades para que sus habilidades se activen, porque con Quake, pues la manera correcta de usar a Quake es cargando el golpe fuerte y esquivando. Entonces, recuerden que aquí hay un nodo que, si no golpeas al defensor, te va a poner una incineración, pero no nos importa la incineración por el daño, nos importa, porque aparte hay otro nodo que nos dice que si tenemos una incineración, nos va a reducir la precisión de habilidades. Entonces, como Quake depende mucho de eso, entonces Quake no es una muy buena opción. Entonces, aquellos que son fan de Quake, lo lamento, pero pues no se va a poder. Entonces, pues bueno, esto ha sido básicamente todo. Recuerden, se puede bajar con cualquier personaje, pero yo les recomiendo que lleven a alguien que sea inmune a alto voltaje o a incineración. Y si pueden llevar a alguien que haga demolición para que hagan más daño, pues también es una muy buena opción para que no tarden mucho en la pelea y pues pasen la misión de manera más rápida y más sencilla. Pero sí, se puede con cualquier personaje. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les haya ayudado. Pónganme en los comentarios, ¿les gustó este personaje? ¿Se les hizo complicado? ¿Qué opinan de este personaje? ¿Que mejor traigan a Hércules sin playera para que les veamos esos pechotes? ¡Ay, Hércules! Estás bien guapo. Todo pónganme en los comentarios. En la descripción de mis videos están mis redes sociales y el Discord de la comunidad para aquellos que quieran entrar, platicar entre la comunidad y a veces platicar conmigo. Gracias a los miembros y recuerden que ya están las membresías listas para aquellos que quieran apoyar al canal de otra manera y recibir otros beneficios a cambio. Espero que estén bien y nos vemos en otro video o stream. Recuerden, es muy importante. Todos somos Negan. Adiós.